Sin el cierre de la fase de investigación culminó este jueves en Puerto Varas la audiencia de apercibimiento que había sido solicitada por uno de los abogados de los imputados por la muerte de la contadora Viviana Heger. Las defensas tanto del imputado José Pérez como de Jaime Enguita propusieron mantener abierta la indagatoria por unos días más a fin de estudiar los últimos informes policiales que durante esta semana se sumaron a la carpeta de este caso y que dice en relación con el tráfico de llamadas que realizó el supuesto sicario durante el 2015. El Ministerio Público no pidió ampliación de plazo, nosotros hoy día estábamos en condiciones de cerrar la investigación la medida que fuéramos apercibidos. Sin embargo ambas defensas están de acuerdo en que no se cerrara la investigación, llegaron informes policiales esta semana, de hecho hasta ayer terminaron de llegar algunos informes policiales y ambos defensores del imputado Pérez y del imputado Anguita le interesaba revisar esos informes. Estos informes podrían eventualmente generar otras diligencias o aportar nuevos antecedentes para la defensa de sus respectivos clientes. Sin entregar una fecha específica el fiscal Lamas comunicó que el cierre de la investigación contra Jaime Anguita y José Pérez, ambos en prisión preventiva hace más de un año, lo hará el Ministerio Público prontamente y de forma administrativa. Como se recordará en diciembre del 2015, la Fiscalía formalizó al viudo de Viviana Heger por su participación en el delito consumado de parricidio y tendría participación en calidad de autor inductor. Respecto de José Pérez Mansilla, la imputación es como autor material del delito consumado de homicidio calificado.